Si sueñas jugar con los delfines, te encantará. Porque hace lo mismo que los delfines de verdad. Le encanta cuando le acaricias. ¿Le gusta que le des de comer? Si le dejas solo, te llamará. Es muy cariñoso. Incluso puedes dormir con él. Blue Blue, la mascota de tus sueños.